Otro equipo del norte, nos vamos a meter en el mundo de gimnasia de Jujuy, que no atraviesa un buen momento en el torneo presente de esta primera B nacional. Vamos a saludar al señor Marcelo Bersa para hablar un poquito de este gimnasio y de este presente. ¿Cómo andás, Marcelo? Ricardo de Benetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Marcelo, preguntarte en primera instancia por el partido del domingo, la derrota ante los Andes. ¿Qué análisis ahora en frío día miércoles podés hacer de ese encuentro? No, nos golpeó en el momento justo los Andes. Un error mío, por ahí en la marca, el desguste del centro atrás, ¿no? Creo que después de eso los Andes no hizo más nada, donde por un momento parecía el partido que estaba terminado para ellos, porque en el segundo tiempo no quisieron atacar nunca. Y bueno, creo que nosotros seguimos con la mano vacía. Por el momento hicimos un buen partido, pero no somos punzantes como era este equipo al principio del campeonato. Creo que las situaciones que tuvimos fueron aisladas y creo que marca hoy por hoy la situación donde está este equipo, ¿no? Donde estamos 10 partidos sin ganar. Son muchas cosas que se han sumado a este proceso. Y bueno, lamentablemente no podemos ganar y por ahí jugar lindo o bien no alcanza para lo que es este campeonato, ¿no? Justamente, Marcelo, hablabas de las situaciones aisladas que tenía este equipo. ¿Cuál crees que es el motivo principal, si es que hay uno en puntual, de que no poder marcar tantos goles y poder conseguir alguna victoria en estos 10 encuentros sin conocer los 3 puntos? ¿Crees que hay algún motivo en el ataque, en la defensa, o es que el grupo en sí, en general, cuando sale a la cancha, no tiene la suerte necesaria? No, este es un equipo... Al principio del campeonato fue un equipo duro, donde a todo equipo que jugaba en gimnasia le costaba marcar y hoy en día no es así. Y bueno, yo creo que son muchos los factores que se presentaron, se fueron presentando, donde este equipo perdió mucho la humildad, el sacrificio que tenía en otro momento, donde no tenemos el contagio del compañero para pelear o luchar una pelota, la pelota de vida. Son muchas cosas que hacen que este equipo no sume y bueno, como te dije recién, hemos perdido la humildad. Y si perdés la humildad, no tenés lo otro, que es el sacrificio, el correr, el jugar, en querer la pelota, el mostrarse. Creo que lamentablemente lo estamos pagando y muy caro, donde llevamos 10 partidos sin ganar, así que lamentablemente por la institución creo que lo está pagando, lo estamos pagando y no podemos revertirlo. Cuando lindo nada más no lo alcanza y bueno, a esto hay que apretar los dientes y seguir metiéndole. Creo que hay material, lo hubo, pero teníamos que volver a la fuente que por ahí era el fuerte de este equipo. Marcelo, Rodrigo, te saluda, buen día. Hablas de que se perdió la humildad y el compromiso en el equipo. ¿Cuándo fue ese momento, digamos? Y nosotros tuvimos, acá en Jujuy, tuvimos muchas situaciones donde hubo gente involucrada en ciertos episodios, compañeros que no querían jugar, no querían viajar, y bueno, eso sumado a la ida del gallego, después la llegada del cuerpo técnico donde no se cortó por los finos, así que lamentablemente eso hizo que este equipo bajara mucho el rendimiento y las cualidades que tiene este equipo. Creo que fueron muchos factores negativos donde no nos hizo bien en ninguna cosa, así que por ahí a los más chicos, a los más jóvenes le ha tocado más, sentir este cambio. Pero bueno, lamentablemente este campeonato es atípico, también igual que el campeonato pasado donde venimos sufriendo tras piezas, tras fechas, ¿no? Creo que por ahí el no ascenso, la gente ha sentido el golpe y bueno, eso se siente en la calle, acá en Jujuy, así que trataremos de revertir que para la gente ha sido muy doloroso el no ascenso del campeonato pasado, ¿no? Con esto que me decís, Marcelo, un poco como que se pierden ya la esperanza para el hincha de gimnasia de poder ascender este torneo, no sé cómo lo verás vos, ¿crees que va a ser un torneo de acá lo que queda las últimas 10 fechas de torneo como un torneo de transición? Matemáticamente estamos estamos convictos todavía, pero depende de nosotros qué queremos ser. Va a depender de cada uno de nosotros para poder revertir esta situación donde, como te digo, tiene fechas sin ganar y hemos notado nosotros una mejoría en lo futbolístico, pero bueno, como te dije antes también, no nos alcanza con Juan Lindo, hay que tratar de tener más ambición y ser protagonista y saber que está en un club grande del norte donde a todo jugador le gustaría estar jugando esta categoría y no despediciar los momentos que toque jugar a cada jugador, daría cualquier cosa por estar y hoy lo tenemos a todos de la mejor manera y estamos fallando, creo que son muchas las situaciones adversas que se suman, pero nos falta humildad. Marcelo, Patricio López te saluda, yo te quería preguntar qué aspecto crees que le aportaba a Gallego Méndez a este equipo que ahora no pueden llevarlo a cabo con Schurrer. No, por ahí como es él, acá se lo criticaba mucho por el tema del periodismo que nos dejaba entrar, pero nosotros entendíamos que a qué jugábamos, a qué tácticamente estábamos ordenados, son muchos factores que por ahí no quiero tocarlo porque ya estoy acrometido, pero creo que nos falta el compromiso que teníamos antes. El contagio que te daba el Gallego, por ahí en otro momento este equipo lo supo atender y bueno, lamentablemente hoy no está pasando que no lo estamos entendiendo, si bien hemos mejorado este último partido con Schurrer, pero no nos alcanza y bueno, tenemos que volver a la fuente, la fuente es de tener agresividad en cada pelota, en cada decisión y bueno, y es lógico que nos está faltando contundencia y tener tranquilidad, creo que son muchos los factores cuando un equipo no gana y tiene todo en el logo. ¿Qué tal Marcelo Santiago? Díaz te saluda. ¿Qué tal Santiago? Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta la edad que tenés vos y la experiencia, quería saber y que me des una visión tuya de cómo cambió el fútbol desde los 90, vos debutaste en el 93 me parece, cómo cambió el fútbol desde esa época hasta esta. Y antes no había tantos chicos, antes había jugadores con mucha experiencia, con mucha más jerarquía, mucha más responsabilidad de que ahora ahora cambió muchísimo, muchos chicos en los planteles, los clubes mucho necesitados de por ahí de vender y le queremos estar a los chicos, no solamente acá, sino para en todo el mundo. y vos decís que bueno, los más jóvenes obviamente miran más lo extra futbolístico quizás, subir una foto a una red social, estar con el WhatsApp, antes que pensar en lo meramente futbolístico. Así es, exactamente lo mismo, pienso así y voy a seguir pensando así porque antes para tener un teléfono era imposible en la época nuestra. Ahora es todo más fácil, las redes sociales lo fue comiendo a cada uno de nosotros interiormente, creo que que influye mucho y bueno, pensamos más en la foto, en la pegada, en si estoy bien, si estoy prolijo, muchas cosas que por ahí hace que antes no había la realidad. Pero bueno, eso no se puede no se puede prevenir, es el momento que estamos viviendo hoy en esta Argentina, en todos los países, las redes sociales es inevitable para todos, para cada uno de nosotros en lo personal y bueno, pero algo hay que hacer para que no suceda eso, corregir, no sé de qué forma se podrá corregir eso, ¿no? Marcelo, siguiendo en el ámbito personal y me imagino en este mal momento que está atravesando gimnasia y vos también me imagino que no estás pasando un buen momento con tan malos resultados, con 40 años y sale la pregunta inmediatamente, ¿pensás en algún momento en el retiro? Sí, sí, claro, estoy, si bien lo físico en cada entrenamiento me sigo preparando como si fuera el último, todavía me da, pero bueno, ya no depende, yo tengo un trato hasta diciembre, la decisión la va a tomar el club, entonces de mí llegó un segundo segundo contrato, si bien, segundo contrato, segundo, segunda vez que vuelvo al club, conozco mucho lo que es Jujuy, la gente, tengo mucho aprecio por eso y la verdad me gustaría seguir, pero bueno, ya no dependería de mí, del cuerpo técnico y la decisión que tome el club con uno, pero uno siempre se prepara y trata de estar bien en lo físico, por suerte tuve una sola lesión de ligamento cruzado, donde me pude operar bien y estar bien y no sufrir nada, así que por ahí hay otros jugadores que no han podido ir por la rodilla o por otro motivo, no pudieron seguir jugando, pero yo tengo expresido por la confianza en su momento de gimnasia, de todos los equipos donde estuve jugando, pero bueno, eso ya no va a depender de mí, ¿no? ¿Y si no renovás, no seguirías jugando? No, no, creo que no porque estoy preparado como para poder seguir mi carrera como técnico y bueno, esperar un lapso de tomarme tiempo, de ver si se abren las puertas para poder dirigir y bueno, tranquilo, todo llega, ¿no? Creo que con paciencia en algún momento va a llegar la oportunidad de dirigir, si no se sería acá en Jujuy y serían en otro equipo que que quieran la prestación mía, ¿no? Vos y la dirigencia a fin de año, ¿no? Te retirás, supongamos que confirmás tu retiro, pero te ofrecen dirigir a gimnasia de Jujuy, ¿aceptarías? Sí, sin pensar, sin pensarlo porque es parte de mi vida también en gimnasia, son ocho años que estoy de mi carrera en la institución, ¿no? He compartido muy buenos momentos, malos y muy malos y bueno, la verdad que a uno lo hace, lo fortalece toda la vivencia que uno ha vivido aquí en la provincia. Bueno, Marcelo, te agradecemos la verdad estos minutitos que nos has prestado para charlar con nosotros. La verdad te deseamos lo mejor para vos en lo personal, ojalá que se pueda revertir esta situación con gimnasia. Gracias.